Me encuentro con Isbela Raudales, quien es la fundadora de la red de publicidad KIS. Isbela, pues importante porque esta red, después de que usted la fundó, ha dado buen funcionamiento. ¿Este día se encuentran exhibiendo productos? Así es verdad, el día de hoy nos encontramos acá en lo que es la exhibición de productos, ¿verdad?, previo a la fecha que se aproxima, el día domingo, y hacemos la invitación, ¿verdad?, al pueblo de Olanchito que nos visite. Podrán encontrar arreglos, podrán encontrar lindos detalles, ¿verdad?, para esa persona especial. ¿Solamente hoy estarán? Hasta ahorita sí, solamente hoy, porque ya mañana con lo de los dígitos, pues es un poco más complicado. ¿Qué horario estarán ubicados ahí? Bueno, estaremos hasta las 5 de la tarde el día de hoy, así que da chance, ¿verdad?, para visitarnos. ¿Cuál es la cantidad de emprendedores que estarán exhibiendo su producto? Bueno, actualmente estaremos una cantidad de unos 5 emprendedores compartiendo mesa, ¿verdad?, para exhibir de una forma mejor para el cliente. Ahora, importante, ¿verdad?, porque después de que usted fundó esta red, ¿les ha funcionado bastante? Sí, está funcionando, y cabe mencionar que no todos venimos a las exposiciones, porque en sí la red funciona para darle publicidad desde nuestras redes sociales a los diferentes negocios. ¿Se han unido nuevos emprendedores? Así es, a diario se unen, ¿verdad?, personas que quieren formar parte, porque funciona, ¿verdad?, porque hay varias personas que publican su negocio. Actualmente lo hacemos dentro del grupo, nadie da publicidad de gratis, nadie da publicidad solo porque sí, pero dentro de la red nosotros nos apoyamos. Para yo poder formar parte de la red KIS, ¿qué debo hacer? Bueno, solamente me escribe o con cualquiera de las personas aquí que estamos presentes, sea Boca, se pueden comunicar conmigo al 9831-2169. ¿Cuál es la cantidad de emprendedores que han deseado tener? Bueno, nos limitamos un poco, nos paramos en 50, ¿verdad?, porque siempre hay, hay que manejarlo un grupo no tan grande para tener un mejor control, ¿verdad?, pero sí, cualquier persona que desee formar parte puede hacer. ¿Ha sido difícil manejar este grupo? Sí, sí lo es, ¿verdad?, porque hay reglas dentro del grupo y de repente la número uno es publicarle. Si a mí me toca que mi negocio me lo publique el día viernes, las 50 personas que formamos parte del grupo tienen que hacerlo. Esa es la única regla que usted necesita para pertenecer al grupo. ¿Se ha dado el caso que algún emprendedor se ha retirado de la red? Sí, sí se han retirado de la red, sí se han retirado e incluso cuando se han retirado han vuelto a escribirme y dicen, bueno, vuélvame a agregar al grupo, ¿verdad?, porque sí, sí funcionaba o de repente necesitan algún contacto, algún proveedor y me lo piden, yo igual se los doy. Estén o no estén en la red, si necesitan cualquier información se les apoya. Todo el pueblo de Lanchito está invitado el día de hoy, estaremos hasta las 5 de la tarde para que nos puedan visitar, tenemos de todo, de todo precio, usted puede decir, incluso si usted mira o no mira algo y usted tiene en mente algún detalle que usted pueda desear hacer, se lo hacemos, incluyen flores, si usted quiere algo más extravagante o algo súper sencillo, se le hace. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. Gracias por ver el video.